Muy buenas queridos amigos, tenemos grandes novedades, tengo muchas cosas que contaros, han pasado muchas cosas en esta partida, estamos ya en agosto del 2015, ha empezado la nueva partida, la nueva temporada, hay muchas cosas que contar, lo primero de todo os enseño como quedé en la anterior liga, he quedado cuarto y he anunciado que acabo de jugar la pre-eliminatoria, de la Champions y la he ganado, o sea que estoy clasificado para Champions, la temporada me ha dado alguna que otra alegría, a ver, ahora os lo enseño, quiero ver si salen estadísticas de otros años, no, no salen, nada, quiero, bueno, así quedé, fue una liga bastante dura, hasta el último partido no supe si me iba a clasificar, han habido altibajos, han habido alegrías y penas, hemos descubierto a un gran jugador que es Zaza, ha metido unos 20 goles, y es que no quiero entrar en el Valencia porque no quiero que veáis los fichajes que he hecho, he hecho unos fichajes que os van a gustar bastante, pero no me va a quedar otro remedio que hacerlo, bueno, os voy a enseñar lo que he hecho, vale, va, en la temporada esto, pues, no llegué, llegué hasta la semifinal de la UEFA y la copa me eliminaron en semifinal también, he estado en las puertas, pero ahora con los nuevos refuerzos que he hecho, creo que las cosas van a cambiar, y aquí os enseño mi gran adquisición de ahora, he fichado nada más y nada menos que al Chicharito Hernández, ha costado lo suyo, ha costado 10 millones, 9,5 millones, pero como hemos entrado en Champions, la directiva nos ha dado 17 millones para gastar, y me lo he gastado todo en este y en su sueldo, prácticamente, luego los restos pues he intentado hacer algún apaño por ahí por el equipo, pero este ha sido el principal fichaje, otro que hemos, bueno, una cosa de Chicharito que es un gran rematador y muy veloz y va a prometer muchos goles, va a venir con mucho gol, lo he fichado para 4 temporadas y creo que va a marcar la diferencia en este equipo, sin duda, sin duda. Otro que he fichado que es una cara conocida es Oriol Romeu, que ya estuvo seguido aquí hace dos años, y ahora vuelve con mejores números todavía, es un medio centro, será sustituto, pero lo bueno es que ha venido gratis, cobra bastante, eso sí, todos mis jugadores ahora cobran mucho, he tenido que renovar a la alza muchos, ah, se ha ido mi japonés, puedo ficharlo otra vez, es que es muy caro, no me interesa, bueno, Oriol, ¿qué más? este es un lateral derecho que viene en sustitución de Rebellier, y promete, bueno, tiene centros, tiene pases, entradas, eran los números perfectos que yo buscaba, y corre algo, tiene fuerza, no sé, de momento va a estar ahí en la sombra de Pereira, pero yo creo que este será un buen tío, tiene cara de Lelo, pero será interesante. Ha venido gratis también un italiano, un defensa central, que viene, más que nada, viene a reforzar la defensa, porque he cedido a Bacchetti, para que se curta como jugador, ya que no estaba haciendo nada, no tenía, no disponía de minutos, y este jugador es de garantías, será mi cuarto defensa central, el quinto ahora es Costa, pero está en el equipo más que nada para hacer equipo, para, porque es un hombre con gran mentalidad, que ha ganado una Champions, y es alguien que puede aportar mucho, me refiero a Ricardo Costa. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es una promesa de futuro, que lo he bajado al Mestalla, ha venido gratis también, he fichado un delantero, que era una promesa, no sé yo qué promesas son con estos números, pero me lo recomendaba como tal, y era muy barato. Y he fichado un portero suplente, he ajustado mucho el equipo, ahora lo veréis, han cambiado muchas cosas, en el esquema táctico no, sigue igual. Y ahora os enseño los jugadores que he vendido, bueno, en principio, Diarrá se ha ido, no tiene equipo, está haciendo buen papel, pero ya tiene 34 años, y cobraba un pastizal, y por lo mismo podía tener otro jugador, y Reveller, que ya no daba de sí. Sigue teniendo resistencia, pero sus números eran bajos, y no valía la pena mantener su sueldo tampoco. Y, esperéis, he vendido a Guaita, a Pavón lo he largado también, porque Chicharito ocupaba una plaza de extranjero, pero justo cuando lo he fichado, ha sacado la nacionalidad inglesa, por lo tanto es comunitario. Pero ya lo había vendido, y da igual, mucho mejor, ahora ya tengo una plaza más. He cedido a este, que va a ser uno de los mejores delanteros del mundo, según me dice el lojeador, los informes. Tiene un gran regate, un remate de 13, y esto si sube a 14-15, llegará a la excelencia. Lo he cedido en un equipo de primera, me interesaba. He largado a Postiga, Alcácer subirá a ser el cuarto delantero. He cedido a este, a fuego también lo he vendido al Celta. Tengo ahí un juvenil que lo ha sustituido, ahora os enseño mi plantilla. Y el director deportivo siempre le rechazo las ofertas que hace, pero esta vez ha hecho una oferta de cesión por un jugador alemán, que es este, que tiene muy buena pinta, y va a ser el quinto delantero suplente. O sea, el tercero. Hay dos plazas de delantero, y hay cinco delanteros. Y una está clara, y las otras la disputarán entre Alan y Zocie, ese como se llame. Y este viene a reforzar, porque la temporada es larga, y seguro que hay lesiones, y en las rotaciones habrá que hacer algo. Y promete, promete. En los informes, no me dice el precio que me puede costar, porque me interesa adquirirlo para siempre. Me gustaría, la verdad. Pero no dice nada. Fijaos, ahora os enseño la plantilla. Lo voy a ordenar por información general. Aquí tenéis, Alves de titular, Bardi será mi portero suplente, Matiu y Bernat ocupan la banda derecha, Ricardo Costa será un central... Mejor lo veréis aquí. Como porteros, Alves y Bardi, aunque Bardi llegará al nivel de Alves. De lateral derecho tengo a Pereira, y a este fichaje. A Johansson, al caralelo. Por la izquierda tengo a Matiu, que es el mejor jugador que tengo. Es el que mejor número saca. No es espectacular, pero es muy correcto. Todo lo que hace, lo hace bien. Entra bien, pasa bien, sube la banda. Tiene 31 años, aún le quedan dos o temporadas o tres. Ya veremos cuánto. Bernat está subiendo los números a un nivel espectacular. Superará a Matiu, sin duda. Ha disfrutado muchos minutos la temporada pasada, porque Matiu se lesionó dos o tres meses. Y era él el único amo y señor de la banda izquierda. Y los ha aprovechado, la verdad. Confío en él. La defensa central, eso. Rami Ruiz en los titulares. Tobío, pues está ahí. Ahí de suplente, junto con el italiano que he fichado. Y el cuarto suplente es Ricardo Costa, que va a ser un jugador que es capitán, no lo he largado por eso. Porque tiene un peso en el vestuario que cuenta. Aquí, pues, Capoe ha hecho una temporada, no se cansa, puede jugar todos los partidos si le da la gana. Ha sido un gran acierto fichar a este jugador. A mí me gusta mucho. Fijaos qué números. La pasa bien, entra muy bien, tapa muy bien. Ahora lo veréis jugar porque voy a hacer un gameplay. Y Oriol, que va a estar ahí sustituyéndole. Y aquí hay dos plazas. Aquí me dice que Canales es el mejor en esta posición, pero Canales jugará de media punta. Y está Vanega, Parejo, Ekdal. Y el cuarto será Portu, que aunque es medio centro, ya ha demostrado con creces que puede jugar en primera. Ha estado ya un año en primera, ha hecho buenos números. Y es un jugador de futuro que lo quiero ya en mi equipo porque, como Javi Fuego ocupa la plaza de una plaza, no jugaba casi y este es canterano, me permitía fichar a un portero de garantías suplente. Ya que Guaita se había ido. Y bueno, eso es todo. Tengo esos cuatro. Luego en media punta está Canales y Michel Herrero. Y atención porque he subido a Gil, que es un canterano que ya es un presente. Este va a estar aquí rotando. Jugará minutos. Ya ha jugado un partido y ha hecho una asistencia. Como veis es espectacular este chaval. Tiene 22 años y va a seguir aún creciendo. Y en la delantera, el chicharito, que va a ser la estrella del equipo. Alan y Zaza van a disputarse esa segunda plaza delantero. Y luego tengo a este que me han cedido y al Cácer. Y nada, eso es todo. Comunicaros también. Sé que nos importa, pero a mí sí. Que ahora lo veréis. En el grupo cuatro. No, ¿en qué grupo está? ¿En qué grupo está? ¿En el uno? No. En el dos. En el grupo dos de segunda vez está el Cullera, que ha ascendido. Lo cual es muy importante para mí. Mi objetivo es conseguir... Por cierto, el Cullera tiene al Juli. Os juro que no... Vicent no ha influido en esta decisión para nada. Lo han hecho ellos solitos. Un gran fichaje. Tiene 34 años, pero yo creo que ha sido la estrella de la tercera y ahora en segunda vez lo va a petar. Lo va a tener difícil para mantenerse. Y lo que haré es comprarle a algún jugador de estos que tiene contrato por un millón de euros, para donarle un millón de euros, porque es un equipo que tiene un presupuesto de 120.000 euros. No, 120.000 euros lo menos. A ver. Informe del Cullera. Información. Tiene un presupuesto de 130.000 euros. Los pobres. Así que yo les voy a dar un cheque de 500.000. Y al menos que contrate jugadores, que no tienen ni para contratar. Pero eso lo haré en otro momento, no cuando me estéis viendo. Son simpatías que se tienen. En la directiva todavía no me deja de tener un club cantera, así que ese será mi método de ayudar al equipo. Ya he jugado un partido de liga, lo he perdido contra el Barça. Y ahora voy a jugar contra Las Palmas, que hasta la temporada pasada estaba Valerón. No sé si seguirá. Voy a ver si está Valerón, porque es que... Es una pasada que siga Valerón en este equipo. Tenía 38 años o algo así. ¡Ah, coño! He quitado bastantes ligas. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las Palmas, Las Palmas. Aquí. ¿Edad? Ah, ya no está. Pero seguro que ahora es segundo entrenador. Vamos a ver a dónde ha ido Valerón. Deberían hacerlo entrenador directamente. Valerón, hola. Pero si estabas aquí. A ver. Ha desaparecido del juego directamente. Valerón. Aquí está. Director deportivo. Es bastante malo, ¿no? A ver. Historia. Logros. Hasta la temporada pasada estuvo jugando. Hasta la 14-15. 24 partidos de liga. 6 goles. Me metió uno a mí. Y ahora es director deportivo. Yo creo que este debería ser... Entrenador. Pero bueno. El juego... Toma estas decisiones de mierda. Javi Martínez no va. Han llamado a Rodrigo para España. Un delantero que promete. Le voy a pedir un informe al ojeador. Aunque ya lo tengo. Me costaría 26 millones. Y este juega en el Madrid o algo de eso, ¿no? Sí. Vaya tela. Ekdal se ha quedado fuera. Por cierto, me ha metido dos goles. Ekdal en el partido de vuelta. Ha decidido la eliminatoria. No es titular a priori. Porque están Parejo y Vanega por delante de él. Pero lo ha hecho muy bien. Ahora Parejo se ha lesionado. O sea que... Será titular. Chirona me estalla. No voy a cederlo. No voy a cederlo. Este es un portero que he fichado. Que tiene reflejos 16. Un turco bastante interesante. Y que será mi futuro canterano. El Valencia juvenil ha ganado. Muy bien. Me alegra mucho. Y aquí tenemos el partido de la jornada. Las Palmas, Valencia. Y el que vais a ver en directo. Para que veáis el potencial de este equipo. Empezamos muy mal. Sé que en el anterior gameplay estuvimos fatal. El Cullera empieza con derrota contra el Atlético de Madrid B. Mal. Eso me parece mal. No tengo presupuesto para ficharlo. Cedo a un jugador juvenil. A los juveniles los cedo por ahí. Muy bien. Ese es el equipo de las Palmas. Su estrella es Vicente. Que me resulta un patético. Y voy a hacer la selección desde cero. Para que lo veáis. He encontrado una nueva forma de hacer la selección. Que la he visto en un gamer. Del Football Manager. Inglés. Ya os diré la dirección. Que es poner profundidad de plantilla. Y ver en qué situación está. Es bastante interesante. También me he personalizado esto. Como veis he puesto la forma física. También en una columna. La nota media. Las asistencias y los goles. Y los partidos que ha jugado. Aunque debería poner lo de los partidos aquí. Sí. Mejor así. Sigo prefiriendo mi sistema de... Escogerlos desde aquí. Jao Pereira. Un 84%. No está para jugar. Va a debutar. Johansson. Vais a ver conmigo. Qué tal este jugador. Yo creo que ese es bueno. Rami. Ruiz. Y a izquierda Mati. Muy bien. Kapowe. Aquí en el... Medio centro. Y ahora dos centrocampistas. Que serán Ekdal. Porque este es más defensivo. Y Parejo. ¿Dónde estás querido Parejo? Ah, Parejo que no. No. Panega. Panega. Y a media punta. La estrella canales. Este es Ariete. Que es un delantero que se queda ahí fijo. Y este. Un delantero avanzado con más movilidad. El Ariete será... Hoy será... Alan. Pero Zaza ha metido muchos goles. Fijaos. Metió la temporada pasada. Trece goles en liga. Y veinte goles en total. Fue el máximo goleador. Muchos hat-tricks. Fue algo bastante... Impresionante. Y el Chicharito. Porteo suplente. Dos defensas suplentes. Que serán... Tobio y Pereira. No, Pereira es que está muy mal. Pernat. Dos centrocampistas suplentes. Que serán... Mitchell Herrero. Y Oriol Romeu. Y dos delanteros suplentes. Que serán Zaza y Alcácer. Alcácer ha aumentado sus números. Ya tiene remate de 17. Y en... En una temporada... Yo creo que este llega a la titularidad. Sin problemas. En principio no habrá problemas para ganar a las palmas. Espero. Voy a poner estándar. La mentalidad. Un momento. Análisis del partido. Somos favoritos. Dependiendo de cómo vaya el partido. Esperad. Voy a poner... Extendido. Para que no... No pase el partido enseguida. Y bueno. Aquí viene el partido. Johansson. A ver qué tal es. Bueno, de momento está centrando bien. Yo confío mucho en ese jugador. Bueno. Casi nos hacen gol. Muy mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Minuto 11. ¡Ay, el chicharito! ¿Cómo fallas esto? Que has costado 10 millones. Estas cosas no se fallan, ¿eh? En mi equipo cuesta una titularidad esto. Y me da igual haber pagado 10 millones. Yo soy capaz de dejarte fuera. Bien, bien. Lo estamos intentando. Todo lo ganamos. Seguro. Al chicharito se la perdono porque es su primer partido y estarán nerviosos. Fuera de juego. Muy mal. Vale, esto es gol. Esto es gol. Lo vuelo. Johansson recuperando la pelota. Muy bien. Vamos a que tal. No, nada. Vamos a que tal. ¡Ay! Que poco ha faltado, ¿no? ¡Uy! Va, no me dejéis mal ante mis amigos. Que siempre me hacéis lo mismo cuando os grabo. Sois poco fotogénicos. Vamos, chicharito. ¡Alan! ¡Alan, por Dios! ¡Por Dios, Alan! No me falláis esas cosas. Vuestros hijos están en la grada. Esto ya lo dije en el primer partido. Y... No hagáis que os avergüencen de vosotros. Salid ahí a ganar. ¿Os ha gustado mi charla del equipo? ¿Os ha gustado mi charla del equipo? Les hago sentir cosas así frustrantes hablándoles de sus hijos. Porque en publicidad funciona. Cada vez que alguien habla de niños o de hijos, venden productos. Pues yo imagino que si les hablo a ellos de sus hijos, se motivarán más. ¡Venga, va, coño! Venga, voy a hacer cambios, que esto no está claro. ¿Y qué tal? Parece agotado. Sí que lo parece, sí. Pues saldrá... Michel Herrero, que es una pasada de jugador. ¡Uy, cuánto jugador quemado! Vanega... También está quemado. Pues saldrá Oriol. Pero pondré a Oriol aquí. Y Canales también está jodidísimo. Joder, y no tengo jugadores así. ¿Qué puedo hacer? Voy a poner a Zaza, que también es media punta. A ver qué pasa. Aunque no es su posición natural. A mí me gusta que esté arriba, metiendo goles. Pero si es bueno, meterá también un gol desde ahí. Ah, y pon... La mentalidad ofensiva. Que este partido no se me debe escapar. Y estoy dominándolo. Esto es gol, va. No, no lo es. No, un empate no. Venga. Arrobat la perlota. Vamos. 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 No me está gustando esto. Uy, ocasión de ellos encima. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No voy a hacer comentarios. Estoy harto de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿En serio? Cada vez que grabo, me tienen que humillar. Yo creo que disfrutáis con esto. Empatad, por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Vale, otro. Tenemos un equipazo. Y vienen las palmas a ganarlo. Un puto equipo canario de África nos gana. Por favor. Por favor. Qué sinvergüenzas sois. Os he aumentado el sueldo a todos y no estáis respondiendo. Qué sinvergüenzas. La madre que os parió. Va, chicharito. ¿Qué es esto? No devuelváis la pelota, ¿eh? Ni se os ocurra. Ah, esto es para que se acabe. Corner, va. El último corner. Buah, qué vergüenza. Es que siempre que grabo. Es que siempre que grabo tendrá algún dispositivo esto para detectar que estoy grabando para... para... quedar en ridículo. Dos partidos de liga, dos perdidos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. El último capítulo. Gracias por ver el video.